... ...y agradecer mucho a la ciudadanía de Peñarrollo, por lo nuevo, del Valle del Guayato y también de los municipios de Velarcaza e Hinojosa que están aquí sus alcaldes como es la alcaldesa de Fuente de Ocuna, la alcaldesa de Bermés, los diputados provinciales socialistas y de Izquierda Unida. Igualmente agradezco la presencia de la diputada nacional y secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crecín, y del coordinador provincial de Izquierda Unida, Sebastián Pérez. Hoy nos encontramos en la puerta del hospital, digo la palabra en alto, hospital, porque ahí tenéis un cartel que indica que esto es un hospital de alta resolución de todo el Guayato y no un centro de especialidades como pretende la Junta de Andalucía. Y lo digo de nuevo alto, como pretende la Junta de Andalucía, porque en varias ocasiones tanto el responsable económico del área sanitaria norte como la gerente, la gerente que desde aquí vuelvo a exigir su cese y dimisión por el trato que hemos recibido tanto el alcalde, el portavoz de Izquierda Unida y más miembros del equipo de gobierno, igual que toda la ciudadanía que está sufriendo esos recortes y esa falta de inversión por parte de la Junta de Andalucía en sanidad. Digo en sanidad, en sanidad en el hospital porque estamos esperando especialistas, estamos perdiendo servicios y también los trabajadores de las empresas externas, de los servicios externos, están sufriendo porque ven temer y ven peligrar su puesto de trabajo como ya ocurre en otros hospitales de Andalucía. Pero no queda aquí. También sufrimos lo que ocurre en el departamento o en el servicio de salud mental. Un servicio que falta un psiquiatra, un psicólogo y en las próximas semanas de nuevo pues faltará otro psiquiatra y quedará el servicio completamente desierto. Pero hablo de nuevo y los problemas que sufrimos en la sanidad pública, en la atención primaria en nuestros centros de salud. Citas de espera interminables, pasan dos semanas y no te atiende el médico o a la hora de la atención, te cancelan la cita. Tenemos un importante agravio comparativo con el hospital de Pozo Blanco, un hospital que está lleno de vida, lleno de servicio y se atiende a la ciudadanía y aquí no ocurre nada. Podemos ver cómo estar las instalaciones del hospital completamente abandonados y eso es más. Le pedimos desde aquí a la Junta de Andalucía que sea sensible con la ciudadanía de Peñarroya por el Nuevo y del Valle de Guediato, que cumpla con nosotros, que invierta en sanidad y que recupere todos los servicios perdidos. Y lo digo también alto y claro, el hospital y la sanidad están muchísimo peor que hace dos años y muchísimo peor que hace cuatro años porque es un total desastre de gestión por parte de la Junta de Andalucía. No es de recibo que la atención de un especialista se pase un mes, dos meses, tres, hasta cinco meses, incluso más, sin que te atienda un especialista cuando en otros hospitales te atiende a los dos o tres días. Eso hay que decirlo claro. Y desde aquí, pues quiero animar a la ciudadanía. Luego utilizaremos un equipo que hay ahí de sonido para que todo el mundo pueda escucharnos, a que nos acompañe a una asamblea ciudadana, a una concentración. Hoy era una simple atención a medio, a una concentración que vamos a hacer el próximo martes en la Plaza Santa Bárbara a las ocho y media de la tarde. Termino aquí y le doy la palabra al portavoz de Izquierda Unida, el coordinador comarcal de Izquierda Unida. Hay que decírselo en Santelmo a Guadalba y en la Plaza Santa Bárbara. Muchísimas gracias por haber acudido, vecinos y vecinas, para hoy, como otros días, denunciar la grave situación que pasa la sanidad pública de Andalucía, cuando todas las intenciones del Partido Popular de la Junta es privatizarla. Nosotros también denunciamos la situación, como ha dicho el alcalde, tan penentoria, tan crítica que sufre el hospital del Guadiato, el hospital que tanto trabajo y sudor y lágrimas nos costó, esa pérdida de cartera de servicios y, sobre todo, un dato, la pérdida de puestos de trabajo. Desde el 2015 hasta la fecha de 2024 hemos perdido 54 puestos de trabajo. Hemos pasado de 155 puestos de trabajo a 109, lo que supone casi un 30% en la merma de puestos de trabajo de este hospital. Falta de especialidades, falta de medicina interna y hemos perdido, al no tener un internista, capacidad de hospitalización en nuestro hospital. Y bueno, y un llamamiento a la ciudadanía, como ha dicho el alcalde, para el martes a las 8 y media en la Plaza de Santa Bárbara, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, es denunciar la situación por la que estamos pasando en el Guadiato. Este hospital se construyó con una intención y un objetivo de darle cobertura a la sanidad de una zona despoblada, de una zona envejecida. Y ese objetivo se ha dejado de hacer. Por lo tanto, daros las gracias nuevamente y deciros que seguimos en la lucha, que contamos con vosotros, porque sin vosotros vosotros no somos nadie. Así que muchísimas gracias. Doy la palabra al pueblo unido. Solo así seremos capaces de decirle a Moreno Bonilla, como bien decía un vecino ahí, en donde haga falta, desde los medios de comunicación o en Santelmo o en Santa Bárbara, desde todos los puntos de Córdoba, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Esto no es casualidad. Esto está planificado. Y esto lo que es, es llevarse todo lo que son los recursos públicos, que como bien se ha dicho aquí, durante años se han puesto a disposición de los vecinos y las vecinas de los andaluzes y las andaluzas, llevárselo a la privada. Porque muchos se están haciendo ricos con los recursos públicos. Y eso es lo que están haciendo en todos los puntos de la provincia de Córdoba y con la sanidad pública en Andalucía. Los socialistas llevamos ya muchos años advirtiendo. Es verdad que en la ideología de las derechas, además de la mano de la ultraderecha, indiscutiblemente nunca está lo público. No creen en lo público. Se lo están entregando a la privada. Y solo este es el camino, porque ninguno estamos exentos de poder estar enfermos. Vivamos donde vivamos. Tengamos lo que tengamos. Por tanto, este es el camino y yo quiero agradecer de verdad que hoy toda la comarca del Valle del Guariato, con sus representantes públicos, con dos partidos políticos y con los vecinos y con las vecinas, esté aquí diciendo basta ya. Porque vaya a tener que unir de verdad al reclamo que están haciendo los partidos de izquierda. Ahora, con vosotros tenemos la solución. Sin vosotros, indiscutiblemente, no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, porque se lo decía antes, encima tienen el descaro de reírse. Porque como tienen mayoría absoluta en el Parlamento, se ríen cada vez que los partidos de izquierda estamos reclamando lo que la gente necesita. Por tanto, vamos a seguir este camino y por supuesto vais a tener al PSOE de vuestra mano. Yo lo digo por todos los puntos de la provincia de Córdoba. Creo que estoy todos los días denunciando lo que están haciendo con la sanidad pública en Andalucía y con la sanidad pública en Córdoba. Miren, esto es un desmantelamiento integral de la sanidad pública. Pensado, premeditado. Si empezamos por la infraestructura, hay muchas que ni siquiera se van a hacer centros de salud en zonas despobladas, en pequeños municipios. Si hablamos con hospitales que han puesto en marcha, porque los dejaron los gobiernos anteriores, lo dejaron en marcha, ni siquiera los van a dotar de recursos, ni personales ni materiales, como es el hospital de Palma del Río. Hemos tenido esta semana una manifestación en el hospital de Montilla. El lunes los vecinos y vecinas de Puente Genil se van a concentrar también para reclamar lo que ustedes están haciendo aquí. Hoy mismo tengo un audio en mi teléfono donde los compañeros y compañeras de priego están diciendo que van a pedir a ocho médicos. Ocho médicos que no van a volver a su sitio de trabajo. Si hablamos de personal, el personal afortunadamente ya está de nuestro lado. Yo he visto a los compañeros de los sindicatos por aquí, a los compañeros de la UGT y de otros sindicatos que también están ya por fin, de verdad, sensibilizados porque le están tocando a lo suyo, a lo que decía antes el compañero, en falta de jornales y en falta de profesionales. Si hablamos de lista de espera, 61.000 cordobeses y cordobesas están esperando una cita, una cita con su especialista o están esperando una cita para poder ser intervenidos quirúrgicamente. Si pedimos una cita para el pediatra, los pediatras ya no hay pediatra en los distintos puntos de la provincia de Córdoba. Así podríamos seguir un sinfín. Esto es algo premeditado. Lo tienen estudiado y le están llevando los recursos públicos, que es vuestro porque esto pertenece como vecinos y vecinas del Valle del Guariato y los 50.000 pacientes que tienen derecho a usar este hospital, como bien decía el alcalde, con sus profesionales y con servicios de calidad, indiscutiblemente lo que está haciendo el Partido Popular. Esto merece una denuncia ciudadana. Y yo os digo que el PSOE indiscutiblemente va a estar, como siempre, a vuestro lado, defendiendo lo que es de los ciudadanos y las ciudadanas porque termino como empecé. Ninguno estamos exentos de poder estar enfermos. Y esto ya son palabras mayores. Así que gracias vecinos y vecinas. Una vez más, por desgracia, una vez más nos encontramos aquí. Hemos hecho movilizaciones, hemos hecho manifestaciones. Pero creo que el Gobierno andaluz del Partido Popular creo que se ha metido en una batalla que la va a perder. Y no lo sabe. Con la vida de los seres humanos, con la vida de los vecinos y vecinas del Guariato, que la minería nos corre por las venas a los hijos del Guariato, no saben lo que tienen enfrente. No nos van a quitar estos hospitales. El otro día, cuando el alcalde y el portavoz de Izquierda Unida manifestaban que la delegada y la gerente le manifestaban que esto ya no era un hospital, llevan un plan sistemático de eliminación de este hospital. Por una cuestión muy simple. Porque la derecha no cree en la sanidad pública. Para que todos y todas lo tengamos claro, la sanidad pública es de todos y de todas. De la gente trabajadora, de las familias normales y corrientes. Pero para los ricos, la sanidad pública no les vale. Y no quieren que sus impuestos vayan a que todos y todas podamos irnos. Pero es que es muy grave. Porque este hospital está pagado con vuestros impuestos. Y lo que pretenden es que volvamos a pagar más impuestos para dárselo a unas empresas privadas que se enriquezcan a nuestros costos. Eso debe parar. Hoy, hoy hay vecinos y vecinas de nuestros pueblos que se tienen que ir a clínicas privadas, como a Quirón o a San Juan de Dios, a gastarse el dinero público. Su dinero, porque el gobierno andaluz los está hinchando de dinero público a esas empresas privadas. Mientras, tienen un plan. Y es dar a entender que la sanidad pública no funciona. Que la sanidad pública va mal. ¿Sabéis por qué va mal? Porque se están cargando los profesionales. La comunidad autónoma, donde los profesionales son peor pagados, es aquí. Trabajadores y trabajadoras que durante un mes tienen 20 o 30 contratos con los peores salarios. El otro día, un dato, una enfermera de Córdoba se iba a un lugar de Cataluña porque le daban 1.300 euros más de salario. Porque llevaba en un mes 20 contratos. Toda una auténtica vergüenza. Pero os digo una cosa. Que sepa el gobierno andaluz que esto, por muchas mayorías absolutas, no lo va a parar. Nosotros y nosotras nos estamos jugando la vida. Izquierda Unida es firme y defensora de la sanidad pública. No tenemos la menor duda. Porque eso es lo que nos iguala a todos. Eso es lo que nos hace poder ser seres humanos con dignidad y con derechos. El día que perdamos la sanidad pública, lo hemos perdido todo. Y compañeros y compañeras, cuando la vida no la estamos jugando, el gobierno del Partido Popular, que sepa que lo tiene perdido. Yo desde aquí quiero dar la enhorabuena a todos vosotros y todas vosotras. Porque la demostración de hoy es el mejor ejemplo de que el gobierno del Partido Popular sabe que esto está derrotado. El otro día dimití al director del hospital por el caos sanitario que está generando. Le hemos pedido la dimisión del gerente. Vamos a ir, y lo digo claramente, a por la delegada de la salud, la cuñada de Aznar, que no sabe gestionar la vida pública de la gente. Y que sepa Juan de Moreno Bonilla, que por mucha mayoría absoluta, con la dignidad de un pueblo no se juega. Así que muchas gracias y seguimos en la lucha por la sanidad pública y por esta ciudad. Gracias. 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 No podemos permitir este ataque al hospital, este recorte, este retroceso en sanidad, esta pérdida de especialistas, esta pérdida de servicios. Pero no es solamente el hospital. Nos vamos también al centro de salud. Es una completa odisea conseguir una cita con tu médico de cabecera. Te dan cita para dentro de dos semanas, pero cuando te presentan, pues te cancela la cita. Y es una realidad que sufrimos todos, igual que sufrimos la cita, la larga lista de espera que nos atienden. Pasa un mes, pasa dos meses, pasa cinco meses, y sé que hay ciudadanos que llevan más de un año esperando que lo atienda un especialista. Esa es la realidad. Otra realidad es lo que ocurre en salud mental. Un servicio muy importante, lo que es la salud mental, algo que no se ve, pero está ahí. Falta un psiquiatra, falta un psicólogo y dentro de una semana faltará otro psiquiatra y perderemos un servicio más. Pero desde aquí también quiero alzar la voz por los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad. Trabajadores y trabajadoras que están con nosotros. Algunos por miedo no salen a la cara porque ya se han perdido muchos puestos de trabajo. Pero quiero decirlo porque hay trabajadores y trabajadoras que llevan desde el inicio de este hospital trabajando y deben perder su puesto de trabajo. Temen por su futuro porque son los trabajadores de la empresa externa y ya tienen como experiencia lo que está ocurriendo en otros hospitales y están perdiendo su puesto de trabajo. Y no lo vamos a permitir. Yo os pido hoy al pueblo de Peñarroya por nuevo, al Guadiato, que estemos todos juntos para parar esto. Esto nos ha costado muchísimo. Y no vamos a permitir que nadie, que nadie juegue con nosotros, que nadie juegue con la sanidad pública de Peñarroya por nuevo y el Guadiato. Os pido a todos que estéis con nosotros. Aplausos. 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 Aplausos.